65 a través del 106.5 de FM, les saluda su amigo, su servidor Benito Pérez, deseándoles como siempre lo mejor de lo mejor Son las 4 de la tarde, ya con 12 minutos, temperatura ambiental aquí en la ciudad de Los Mochis, 34 grados centígrados Y vámonos rápidamente con el Coyote, levanta, levanta tu vuelo Señor Benito, ¿cuántos años ya experiencia en la radio? Gracias, tenemos aquí experiencia, tenemos cerca de trabajando en radio unos 38 años Por allá del 72, 73 estamos haciendo nuestros pininos aquí en Radio 65 Excelente, la experiencia que le ha dejado la radio, platícanos La experiencia pues, tres generaciones que han pasado, primeramente la de nuestro jefe que Dios lo tenga en su santa gloria Don Roque Chávez Castro, después vino su hijo Roque Chávez López y ahora con su hija Cati Eliza Tres generaciones, aquí estamos y echándole ganas como siempre Excelente, hoy manden un saludo para todos los jóvenes que quieran iniciarse en todo este mundo de la radio Todo este mundo tan bello Bueno pues a todos los amigos que tengan ganas de pertenecer y de estar en lo que es la locución Una licenciatura en comunicaciones, que le echen ganas porque hay que darle duro, duro y siempre para adelante En esa cuestión de lo que es la radio La radio es muy bonita, tiene su magia, tiene todo, una gran comunicación con la gente Y si quieren, aquí estamos dispuestos a enseñarles Excelente, la invitación para que lo escuchen también en su programa por favor Bueno pues aquí estamos también en nuestro turno correspondiente de 2 de la tarde a 5, de 2 a 7 de la tarde Estamos haciéndole la invitación para que nos acompañen ahora en el 106.5 de FM Lo que es la ciudad y su periferia Y para afuera, para los amigos más lejos, también transmitimos en el 650 de AM Ahí estamos, estamos en Combo, en el AM y en el FM En el FM en el 106.5 y en el AM en el 650 Excelente, muchísimas gracias señor Benito Un mensaje también para las familias de los Mochis Bueno pues para toda la familia de los Mochis Para todos los fieles radioescuchas de esta suestación Quiero decirles que gracias por esa preferencia que siempre nos brindan Y como siempre desearles lo mejor de lo mejor Excelente, muchísimas gracias No hay de que estamos aquí a la orden, a través de la 65 y a través del 106.5 de FM Ánimo, vamos a continuar ahora con nuestros amigos de los 40 principales